Bien, y continuamos con otras informaciones relacionadas justamente esta vez con el ámbito cultural. Este sábado a las 19.30 horas en Pensar Chile se llevará a cabo la presentación del libro de Freddy Tiberman, El Gran Terror. Sergio Velasco extendió la invitación a los sanantoninos para ser parte de esta actividad en Pensar Chile. Vamos a tener la presencia del gran profesor de la Universidad de Santiago, Freddy Tiberman, que va a presentar su libro bestseller, El Gran Terror. Todo un tema sobre el miedo, el pánico, la delación, hechos que ocurrieron desde 1973 hasta 1980 aquí en San Antonio, en nuestra provincia, en donde se creó la tal mal afamada Dina por Manuel Contreras. Por ello queremos invitarlo a todos los sanantoninos para que juntos logremos decirle a la gente aquí en San Antonio existe motivación, cultura, deseo y gratis. Pensar Chile es una institución educacional, cultural, transversal. Vaya, no se lo pierda. Estamos con usted, estamos haciendo esfuerzo y queremos que todos nosotros sepamos lo que sucedió para que la memoria no se olvide. Gracias. Gracias.